Un año más, con la llegada de las fallas, los alumnos de los centros educativos de Chiribella están recibiendo charlas sobre el uso responsable de los petardos. Yo creo que nosotros desde el Ayuntamiento tenemos que preocuparnos por ello, por la educación de los niños y sobre todo velar también por la seguridad. La Policía Local de Chiribella está recorriendo los diferentes colegios de la población con la finalidad de que los menores de entre 12 y 14 años conozcan el funcionamiento del material pirotécnico. Lo que pretende la Policía Local es intentar evitar que se produzcan accidentes por el mal uso de los productos pirotécnicos y se le dan unos consejos básicos sobre las medidas de seguridad. Entre estas medidas, no coger los petardos con la mano, utilizar mechas y sobre todo, no lanzarlos sobre el mobiliario urbano. Además, dependiendo de su edad, pueden tirar petardos de diferente categoría y acompañados de un adulto, algo que ya han aprendido. Los de primera clase y los de segunda clase siempre que te los cumple un mayor. Es que los petardos pueden ser muy divertidos y muy bonitos, pero con el mal uso pueden causar un accidente. Las charlas tendrán lugar hasta el 11 de marzo para los alumnos de sexto de primaria y primero de ESO.